Vídeo curso de milagros Ahora vamos a ver algo que yo creo que os va a dejar un poco perplejos como cuando yo vi los primeros minutos de este vídeo hemos seleccionado solo los primeros 10 minutos aproximadamente es algo que se ha hecho cerca de, bueno aquí en Cataluña, si no recuerdo mal le llaman curso de milagros, es un señor catalán precisamente el que los imparte y que veréis que habla de cosas que dices, pues está muy bien pero me gustaría que os quedáis con el detalle de quién escribe el libro del cual ese señor hace el curso y que os quedéis como se consigue que ese libro salga gracias a la escritura de esta señora vamos a entrar en este vídeo es un libro que es transcrito o sea, terminó de transcribirse, de formatearlo y darle la forma que tiene pues en el año 1973 y no creo equivocarme que al menos fueron 6, 7, 8 años que se estuvo escribiendo es Helen Schumann, una doctora en psicología pues un día oí una voz que le dice hola dice, escribe escribe esto es un curso de milagros entonces la señora dijo, toma, ya me he vuelto esquizofrénica pero decidió escribir a ver qué decía esa voz y empezó a escribir entonces su amigo que no se llevaba muy bien colaborador pues le da le enseña lo que transcribe y dice, oye, analízame analiza lo que estoy escribiendo estoy escribiendo porque me parece que me estoy volviendo loca entonces va a un terapeuta que son catedráticos en psicología entonces él lo mira y dice pues si estás loca bendita locura porque esto tiene una coherencia y tiene una fuerza espiritual enorme sigue escribiendo entonces Helen Schumann pasa una época muy mala en esos temas lo curioso es que muchas veces cogía los escritos los tirados a la basura y aquel día precisamente el que tenía que recoger la basura del hospital no lo recogía y entonces podía seguir escribiendo el libro entonces la voz le decía bueno, donde quedamos ayer coma y seguía y a veces estaban meses sin escribir y entonces la voz cuando ella cogía el libro le decía, bueno, vamos a escribir entonces la voz seguía como si fuera allí mismo la cuestión que sale el libro es un curso de miragmos entonces hay una serie hacen una fundación y le dan la forma porque la voz no lo transcribe capítulo 3 capítulo 4 ni así ni muchísimo menos pero hay toda una coherencia entonces el libro consta de tres partes básicamente una que es el texto propiamente dicho que es lo que vamos a a trabajar nosotros otro es el libro de ejercicios y otro es el manual del maestro ¿ok? bien aclarado ese punto hacer un curso de milagros y no hacer el libro de ejercicios es no haces absolutamente nada eso que tiene que quedar claro manual del maestro cada parte tiene su función hacer el libro de ejercicios sin hacer el texto tampoco te vas a enterar de nada conclusión hay que hacer el texto y el libro de ejercicios el libro de ejercicios no hace falta ir a clase ni a ningún sitio en el libro de ejercicios hay 365 ejercicios que son 365 frases que por ejemplo si ahora cojo yo una por poner un ejemplo el libro de ejercicios aquí hay una mi santidad es mi salvación es la lección 39 entonces mi santidad es mi salvación y aquí te da una serie de explicaciones que uno pues se lo lee y está con esta frase puede estar mínimo un día máximo lo que quiera hasta que dice bueno pues me voy a la otra soy bendito por ser un hijo de Dios ya que puede decir mira esto ya con un día ya pasó tengo claro otra Dios va conmigo donde quiera que yo voy oh mira esa me gusta me voy a día que cuatro días con esto y así Dios es mi fortaleza la visión es su regalo ¿te da claro esto? o sea por lo tanto como máximo el libro de ejercicios uno tarda un año ¿te da claro? son como koans son como frases que el ego no entiende ahí va esta es la idea ¿no? o sea tú vas metiendo esta información cada día pues en un estado de relajación de meditación y luego lo llevas presente todo el día ¿no? o una semana hay gente que se tira con uno y dice mira esta los milagros se ven en la luz ¿eh? y podríamos seguir así hay repasos libero al mundo de todo lo que jamás pensé que era o sea aquí ya estamos en la 132 por lo tanto uno tiene un concepto de que mi percepción mi forma de ver el mundo determina el mundo que yo veo y por lo tanto también estoy encadenando a las personas que me rodean en mi forma de ver las cosas es un libro de metafísica física cuántica ¿de acuerdo? bien y uno se queda aquí y se puede quedar un mes ¿de acuerdo? entonces cuando dice un curso de milagros dice el libro que para hacer un curso de milagros al menos para hacerlo desde un principio bien hecho hay que hacer el libro de ejercicios ¿ok? nada más y el libro de texto pues ahora venís al gimnasio ¿no? vamos a trabajar trabajaremos ideas básicas conceptos y tal vais a poner muchísimas resistencias no os las podéis imaginar vais a llegar a casa y os lamentaréis de haber venido y si podéis me clavaréis agujas ¿eh? no pasa nada ya llevo 17 años que me clavan agujas o sea no pasa nada forma parte de eso lo hice hace un curso de milagros ¿eh? a estas alturas ya te debes estar lamentando de haber empezado un curso o sea quiero decir que no estoy diciendo nada es un libro extraordinario de metafísica es extraordinario cuando más lo lees dices que fuerza que inteligencia hay aquí dentro ¿no? es un libro como dice un curso de milagros del siglo XXV ¿eh? o sea por eso dicen no os pongáis nerviosos porque eso tiene un su trabajo bien entonces mi consejo es que vengáis a clase y eso sí que es verdad lo puedo decir porque me lo dice todo el mundo que el hecho de venir de aquí a clase es como que cuando luego leen el libro como que lees más fácil ¿eh? eso me lo han dicho todo el mundo y pienso que esta es mi labor ¿eh? que quitando eso mi primera labor es aprender y por lo tanto que hay algo muy importante que aclarar todos vosotros no sois alumnos sois mi maestro es así el método de enseñanza en cursos milagros es un maestro de Dios no debe de preocuparse nunca por los alumnos que debe de tener porque él no puede escoger los alumnos que necesita eso se encarga del Espíritu Santo gracias Espíritu Santo por lo tanto si estáis aquí habéis venido voluntariamente supongo ya habéis visto en la introducción que hace este señor como hace promoción de un libro que se tiene que estudiar cada día con unas frases magistrales que llevan a la meditación como no es curioso que él habla de Dios habla del Espíritu Santo que ya es sorprendente pero si os habéis fijado era algo importante el principio de este vídeo cuando precisamente ha dicho que la señora que estaba escribiendo el libro lo hacía porque una voz le dictaba lo que debía escribir una vez más vemos como los plagios de Satanás utilizando ya veis palabras como Dios Espíritu Santo etcétera etcétera está siendo utilizado para llevar a la gente a otros derroteros ya veis que cada vez está siendo más difícil percibir qué cosa proviene de Dios y cuál es el plagio que es precisamente del lado oscuro mirad si debemos conocer la verdad a fondo para no caer en ninguna de las tretas del diablo Música Música Gracias.